Bienvenidos a Villa Carlos Paz Centro de Carlos Paz, plena peatonal, vamos a ver qué nos ofrecen de noche, un día de verano, esta bella ciudad serrana. Y antes que oscurezca estamos aquí. ¿Y por qué? Me detuve porque mirá la cola que hay para entrar al casino. Mirá, 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 más de media cuadra de cola. Yo no sé. Bueno, sigamos adelante, dejemos esto de lado, vamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, como vemos, no es la locura de gente que hay otros veranos, pero bastante lleno. Algunos con barbijo, la mayoría. Digamos que unos pocos andan sin barbijo, pero... Mirá la cantidad de gente que hay por acá. Esto es el centro de Carlos Paz. A esta hora de la noche se convierte en petonal. Sobre esta calle hay unos cuantos teatros que ofrecen espectáculo a la gorra. Así que vení, vení, que te voy a mostrar algunos. Voy a intentar entrar acá. A la gorra quiere decir que, bueno, no con la entrada uno pone lo que puede, lo que quiere, lo que... Esta cola es para entrar a uno de ellos. Se llama Desopilante. Cuando se pone en el mar. Si, si me lo ha casado, me lo ha casado. Ella es una de las ventas de la otra. Ahora, aquí en el mar. Yo no la voy a respirar. Véanos. Ni se ha casado,, ni se ha casado. No la voy a respirar. No la voy a respirar. No. Ahora hagas una cosa y la otra. Esa vaduga la juguera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!